Súper. Buenas noches. Estamos dando inicio a esta charla de artista con nuestro invitadísimo José Luis Landet. Bienvenidos a este espacio en Avalokita. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia y por acompañarnos el día de hoy. Este espacio se llama Avalokita y está fundado por Ixelle Vesma, Marcel Borges y yo, Minerva John. Y estamos muy contentas de que este es el cierre de actividades de verano y es un programa que obtuvo la beca del PAC dos mil veintidós. Estamos bien contentas de cerrar con esta charla con José Luis y que sea nuestro broche de oro para este ciclo de talleres y y espacios de verano. Entonces, bueno, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. José Luis, como saben, es de Argentina, Buenos Aires, estudió la licenciatura en de artes plásticas en la Esmeralda, en la ciudad de México, del dos mil dos mil cinco. Ha expuesto en diversos espacios nacionales internacionales, en destacadas ciudades como Nueva York, Lima, Buenos Aires, Miami, Londres, Torino, Francia, Suiza, Madrid, Sao Paulo, y la ciudad de México. Ha sido acreedor de diversas becas como son Fonca de Jóvenes Creadores, del dos mil siete al dos mil ocho, del Centro de Investigación Artística de Buenos Aires, Argentina, dos mil diez, el Fondo Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina, dos mil trece, y actualmente es becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del dos mil cuatro, dos mil dieciséis, y del dos mil dieciocho al dos mil veinte, en México, Distrito Federal. Bueno, claro, Ciudad de México. En el dos mil nueve realizó una residencia en la cortiduría, taller de gráfica actual en Oaxaca, en el año de dos mil diez realizó una residencia en la galería Revolver en Lima, Perú, una residencia Flora Onda, Bogotá, Colombia, dos mil dieciséis, y su obra forma parte de diversas colecciones. Entonces, pues nos da muchísimo gusto tenerlo aquí esta noche, comparta con nosotros y con ustedes, y pues bueno, les presento José Luis Landet. Bueno, buenas noches por acá, buenas tardes, querido México, bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerles a las tres por esta invitación, y bueno, por el proyecto Avalokita, y por todo lo que vienen haciendo tan necesario, ¿no? Para la escena no solo de México, sino de nuestra Latinoamérica también. Y qué mejor forma de conectarnos, bueno, ahora por este medio, para nada, para charlar un poco, para preguntarnos qué es esto de la actividad artística, del proceso, preguntarnos qué nos pasa dentro del taller o cuando tenemos que enfrentar algún tipo de exposición o de muestra como más pequeña o más grande. Yo traje un ejemplo, quería, estuvimos pensando, hemos estado charlando hace creo que dos meses, ¿no? Más o menos, y bueno, cómo abordar el tema, porque hay muchos proyectos, hay como cantidad de producción, pero como yo le decía a las chicas, generalmente uno habla de lo mismo, siempre, una o dos cosas o dos temas son recurrentes y están y se hacen presente en cada proyecto, y bueno, cuando uno toma un poco de distancia de lo que viene produciendo se da cuenta de que de alguna manera aparecen los mismos conceptos y en mi caso aparecen siempre las tres mismas preguntas, que son quién produce, quién distribuye y quién consume los objetos socioculturales que los artistas producimos, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles un poco el último proyecto que realicé, el último, así como que me ha llevado tiempo, ¿no? De producción, porque la última muestra fue hace muy poquito, en el mes de mayo, en la Ciudad de México, en la Galería Arronis, un espacio de Gustavo que vengo transitando hace mucho tiempo, desde que se inició en el 2006, y en mayo de este año hice una muestra que se llamó Arqueología Procesual, y resultó ser como una suerte de apéndice de este proyecto que hoy les vengo a presentar, que se llamó El Atajo, bueno, voy a empezar a mostrar imágenes. ¿Me escuchan bien? ¿Ven todo bien? Bueno, esperen, algo sucedió. Y eso que lo ensayamos, ¿no? Ahí estamos. Bueno. La muestra, bueno, antes que nada, a mí me gustaría, digo, yo soy, generalmente hablo, hablo como verborrágicamente, pero si necesitan, si ven que, nada, que se hace medio pesado, o quieren hacer alguna pregunta, alguna observación, ahí veo las caras, y me avisan, me interrumpen, y vamos charlando. La idea es que podamos nutrirnos, ¿no?, de la conversación. Así que, bueno, dicho eso, les cuento que este proyecto arrancó muy extraño, porque el Museo del Marco, el Museo de aquí, el Museo del Marco de La Boca, del barrio La Boca, en Buenos Aires, me invita a hacer un proyecto, así, finales del 2019, para arrancar en el 2020. Bueno, uno presenta un proyecto, unas líneas, ahí más o menos un esbozo de qué se iba a tratar, es un espacio bastante grande, tiene una planta baja y un primer piso, y lo que me llamó la atención, ni bien conocí el espacio, ya que tiene una especie como de balcón, que desde el primer piso, desde la planta baja, perdón, se puede ver el primer piso, una suerte como de boquete, de siete metros por cinco, un rectángulo, balconeado, ¿no?, con blindes. Entonces, de la planta baja, el espectador puede acceder al primer piso con la simple observación. La historia del espacio era un cine, y si uno, desde ahí abajo, viendo ese hueco hacia arriba, puede ver la lucarna en el techo, y la lucarna es una ventana bastante grande, donde, bueno, era el acceso de luz del cine y de aire, ¿no?, de oxígeno para refrigerar el espacio. Ha quedado ese señalamiento arquitectónico de la memoria del espacio, ¿no?, del cine, estamos hablando de los años 30. Bueno, claramente, cuando observé y vi ese hueco en el espacio, dije, bueno, a mí me gustaría que el espectador pueda vivir una experiencia y trasladarse al primer piso directamente por un atajo. Entonces, con Sandra Juárez, que fue la curadora del proyecto, la que invitó a pensar este espacio y a trabajarlo, decidimos, bueno, ya con la pandemia encima, bueno, ahí hay un detalle, porque yo firmo contratos finales del 2019, arranco a pensar el proyecto, o sea, ya en forma, escribir y armar cuadros sinópticos en el taller, y a bajar las ideas, y a pensar que iba a ser en un espacio tan grande, ¿no? Ya tenía los planos impresos del espacio, todo, y también cómo lo iba a abordar económicamente. Me parece importante también que podamos charlar de eso, ¿no? De cómo poder llegar con un proyecto, con presupuesto. Presupuesto. Era la primera vez que yo tenía mucho presupuesto. Entonces, como que al principio uno se marea y dice, bueno, entonces, ¿qué hago de todo? ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué tenía presupuesto? Porque, bueno, el museo adquirió obra, entonces yo podía hacer uso de ese dinero. Y también, bueno, con mi galería de Buenos Aires, que es Walden, y otros coleccionistas, pudimos también, también han adquirido obra y pudimos juntar un buen número para poder producir el proyecto, que bueno, que llevó todo el 2020, se inaugura en abril 2021, y creo que era un 16 de abril, y el 17 se cerró de vuelta todo por una segunda ola o tercera, ya no me acuerdo, y después volvimos, pudimos abrir unos meses. Pero acá lo importante era que con Sandra todos los miércoles nos juntábamos vía Zoom, y podíamos ir de alguna manera pimponeando, tratando de charlar cómo iba yo a guionar el espacio, cómo iba a armar un guión museográfico, cómo íbamos a plantear la exposición. Y bueno, y lo que quedamos era que yo tenía muchas, muchas ganas de hablar de mi metodología de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, arrancaba la muestra desde este lugar, con el texto de Sandra, que hablaba un poco de esta metodología de trabajo que tiene que ver con hacer uso de materiales que yo encuentro en los mercados de pulgas, ¿no? Entonces partimos desde ese lugar, o sea, mi lugar de materiales es, de alguna manera, la mirada de los otros, objetos y pinturas de pintores amateurs que han tenido como un uso, una distribución, un consumo, y han quedado arrumbados en los mercados de pulgas, entonces yo voy y empiezo como a ver qué pasa con esos objetos, cuál, con su memoria, con su uso, empezar a limpiarlos, y ahí empieza todo un trabajo, bueno, de clasificación, de limpieza, de corte, que ahora les voy a contar un poco. Entonces, arrancaba con esta obra, que es un ensayo para una partitura, son hojas sumergidas de un texto de Lenin, que están sumergidas en pintura negra, desde un lado y del otro, y en el medio quedaba como una suerte de aforismo, un poco al azar, y bueno, en esta exposición, la idea es que yo pueda empezar a trabajar, o continuar, un proyecto que quedó ahí un poco durmiendo, que es armar una partitura de música en función de los aforismos que han quedado. Estoy con un amigo que es ingeniero en sonido, y músico también, y compositor, tratar de pensar este metatexto que ha quedado, y poder traducirlo en una partitura, para ver cómo suena Lenin, hoy, en nuestro presente. Entonces, lo que vamos a empezar a ver son como dispositivos de exhibición en el espacio, donde hay temas como muy específicos que a mí me interesan. Nosotros con Sandra armamos un guión, yo pienso también como una especie de glosario, de esta metodología de trabajo, y en este guión, que son nueve conceptos, aparece este primero, que está en planta baja, que es un poco más oscuro, tiene como una densidad por el propio material, que es la utilización de libros, libros de izquierda, libros que han pertenecido a un espacio de reflexión y un momento histórico, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, obviamente uno trae al presente esta relación de los 60, los 70, en específico, con todos los golpes de estado del plan Cóndor, en el cono sur en específico. Bueno, de alguna manera yo me he acopiado de todo este material durante muchos años, primero empecé con la biblioteca familiar, por libros y revistas que han estado dentro de mi casa, tanto mi madre como mi padre han pertencido al Partido Comunista, en un lapso de tiempo, no tan largo, y después cuando arranca la democracia, a los dos años ellos se retiran del partido, pero bueno, con mi hermana Virginia, que está ahí presente, mi madre también, y mi sobrino debe andar ahí también, escuchando, hemos de alguna manera vivido esa parte, como de militancia, y de militancia también a oscuras, en silencio, nacer en el año 77 en dictadura, bueno, obviamente es otro modo, como de relación con el contexto, y bueno, lo que estamos viendo acá es la instalación que se hace presente, o sea, esta idea de acceder al primer piso por un atajo, entonces claro, lo que yo me encuentro es como con un problema realmente arquitectónico, porque yo lo que pensaba era de, bueno, yo quiero que este espacio se transforme, por, sí. Creo que no estamos viendo la presentación. Hace rato que está bien, ¿no? ¿Me están viendo a mí? Ah, ok. Pero cuando hablaba de la partitura tampoco veían. Veíamos la pantallita de, como de, la ventana de bosque. Ah, pero me podían avisar, porque yo estaba hablando, ¿ahí ven? No, todavía. Es que yo creo que al momento de compartir pantalla, y viste nada más la ventana de, ajá. Entonces hay que darle el primer botón, que es todas las ventanas, y acordarte de poner el botoncito de abajo de eso. De lado de. ¿Ahí estoy? Sí. Ah, ahora sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bueno, estábamos hablando justamente en el aire. De esto hablaba yo, de la partitura, del texto de Lenin, ¿sí? Y a este proyecto que está abierto para ser reinterpretado estos ensayos de Lenin. Esto es una pequeña partitura, una pequeña de tantas, porque lo que estoy haciendo son 32 tomos de los ensayos de Lenin. Cada tomo tiene 500 páginas. Acá hay muy poquitas páginas. Imagínense la magnitud del proyecto. O sea, van a existir muchas partituras, y van a tener diferente sonido cada partitura, y bueno, veremos hacia dónde nos lleva eso. Pero bueno, aquí, ahora más claro. ¿Se ve eso? Sí. Ok. Lo que les estaba comentando, esta irrupción que hace esta suerte como de antimorumento, yo le digo, que es como una estructura que tiene que ser sólida, ¿no? Para eso tuve que contratar un estudio de arquitectos, para poder pensar, para poder armar los planos, un ingeniero que pueda poner la firma y dar el aval para poder, para que ese lugar pueda ser transitado, tema de pesos, hierros, madera, resistencia, una cantidad de cosas que no era que era novedad para mí, pero bueno, era algo serio, ¿no? De que si vamos a hacer que el espectador transite, una cosa es observar un volumen, observar una escultura, y uno la rodea, y otra cosa es estar dentro de una instalación, ser parte, eso también para mí es un punto importante, que el espectador pueda estar dentro de la instalación, y sea parte como de la pieza, o sea que no solo sea una vivencia, una experiencia retiniana, observacional, sino que también vivencial, ¿no? Que la experiencia sea a través de todos los sentidos, por eso también había que tomarse un tiempo para poder estar en el espacio. Había varios, entre amigues y espectadores que yo me volvía a encontrar, porque bueno, empezamos cuando se abrió y podíamos visitar la muestra, lo que yo hacía era, bueno, todos los sábados daba una visita guiada para poder también estar en contacto con la gente y tener un feedback, ¿no? y mucha gente me decía que había ido varias veces y que bueno, que siempre les cambiaba como la percepción también, ¿no? Y con la visita guiada también se modificaba eso porque bueno, claro está que uno va de alguna manera rellenando los huecos conceptuales o anécdotas o relación de materia o sí, relato del propio proceso, ¿no? De cuando uno está trabajando y bueno, y de alguna manera se hace un intercambio como mucho más rico, ¿no? Igualmente a mí me encanta que la gente vaya y la subjetividad y empiece a decirme lo que le parezca, ¿no? O sea, de hecho se trata de eso, ¿no? Que uno hace los proyectos, los tira y bueno, y espera como el día y volve. Entonces como les comentaba, a ver si se entiende esto, ¿no? Esta relación. Planta baja. La gente entra por aquí. La partitura está en el inicio, ¿no? Y esta estructura, esta base estructural que ustedes ven es lo que nos permite para acceder al primer piso. Esto tenía una base de 4 metros por 6 con una altura de 10 metros para poder llegar al primer piso. O sea, terminaba en 10 metros. Y acá yo me veía en problemas técnicos, que era lo que me decían los ingenieros y los arquitectos que me decían cada metro de altura necesitas 10 metros de rampa. Por eso tenemos esta rampa acá con un codo. entonces la gente venía caminando por acá y accedía por la rampa y después ya empezaba como una suerte como de de rublo hacia el primer piso. Lo que vamos a ver a los costados son obras que tienen que ver primero con esto que yo les comentaba sobre la apropiación de los textos de Lenin y la sumergida esta suerte como de partitura desmembrada. Después aparecen unos retratos en Carbonilla que tienen que ver con este concepto como de rostro-paisaje como perder la identidad fisonómica y que la identidad sea el paisaje. Pero para eso yo les voy a mostrar un video porque lo que sucedió en este proceso de muestra fue algo maravilloso porque trabajé con 38 personas en general. Así total el proyecto éramos 38. Había equipos de montaje equipos también de producción la muestra en general tenía 467 obras que son un montón. Había también tres equipos de enmarcado y también estaba la bomba de humo la bomba de humo es un colectivo de teatro de improvisación de seis integrantes con los que trabajé a puertas cerradas. O sea cuando se cierra nosotros podíamos ir a hacer ensayos dentro de la instalación que lo cambia todo porque la idea al principio con la bomba de humo con los chicos de teatro era hacer impro hacer improvisación recordemos que la improvisación tiene estas tres patas que son la aceptación la escucha y el juego grupal o sea el colectivo de actores lo que hacen es aceptan la propuesta de un otro de una otra de un otro y juegan a nivel colectivo y empiezan a improvisar en primera instancia yo había charlado con ellos como para para que vengan y empiecen a improvisar con los espectadores claramente cuando se cierra empezamos a hacer los ensayos y ahí nos dimos cuenta con el director Juan Manuel Volkov que podíamos dirigir una obra de teatro podíamos realizar diferentes ensayos para una obra futura entonces se abrió otra parte del proyecto que fue ensayo para una obra futura tenemos nueve ensayos que están grabados editados y subtitulados también entonces paralelo al silencio yo decía de la muestra hacíamos ruido con con capítulo 1 y mostrábamos primer ensayo segundo ensayo y era la conformación de personajes era la conformación de todo un universo que se fue gestando con la muestra cerrada también paralelo hacíamos unos intercambios con la curadora unos intercambios súper ricos que eran entrevistas con historiadores curadores donde los invitábamos a charlar le poníamos un micrófono a dos cámaras y se charlaba sobre algún tema específico alguna investigación que traen los curadores o historiadores y se relacionaba con la muestra con la experiencia de estar habitando ese espacio eso se llamaron intercambio intercambio uno al seis fueron seis invitados que también lo que hacíamos era colgarlo en YouTube del museo también todo eso se puede acceder y se puede ver pero en este momento me gustaría mostrarles uno de los ensayos ustedes díganme si están viendo lo que les estoy mostrando por favor ok ¿se escucha? ¿se escucha? se escucha muy bajito ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? Hemos recibido una carta del Comité Central. Comunican que la Organización Obrera Socialdemócrata de Armenia han expresado el deseo de firmar la resolución adoptada en la conferencia de todos los partidos socialdemócratas. Señores, hago una moción. Es indispensable ponernos a trabajar en pos de una comunión grupal. No es posible que cada compañero esté en la suya. Señores, ¿se acepta o no mi moción? Es como un agujero negro esto. Es como un sinfín. Es como un agujero negro. ¿No tienen esa sensación? Sí, pero no es suficiente. También hay que llamar a las masas a una lucha armada. Ahora mismo empezar a armarnos y organizar destacamiento, todo. No sé, tendríamos que... Ay, no más, Gutiérrez dio un grito ensordecedor. Todo el comité se asustó. ¿Qué pasó? Nunca había hablado. Dijo que su hijo anoche no había comido. El cuadro era espeluznante. El silencio rondaba en el salón. De pronto, una risa acudió a rescatar a ese pozo de silencio. Muerte y vida. Un ciclo galáctico constante. Siempre hablaba de eso. De la muerte y de la vida. Eran los dos temas que rondaban en su cabeza. Casi monotemático. Muerte o vida. Muerte o vida. Como si fuese el tablero de un ajedrez. Un damero. Muerte o vida. Alguien muere. La reina, el rey. Pero los burgueses siempre están viendo las curvas. ¿Cómo sirve la curva si baja, si sube? Nunca en sus discursos incluyen al individuo ni al pobre de manera real. Sino en gráficos que suben, bajan, convienen, no convienen. Finalmente todo era declinación. Una caída en el terreno. Como que un día se cansó. De cuero, chico. Javier era su abuelo. Y se dirigió a la montaña. Al fondo estaba la luna. Era una luz tenue. Que solo le servía para no caer. Para encontrar donde pisar. Recorrió la montaña. La trepó. La trepó. Por momentos bajaba. Desesperanzado. Pero en un momento se dio cuenta que había llegado a la ciudad. Y allí conoció la vida de los campesinos. Y fue uno de ellos durante años. Y ese lugar de desasosiego se convirtió en una especie de felicidad extraña. Y la encrucijada estaba resuelta. Se había encontrado. Él estaba contento. Se levantaba a la mañana. Miraba el amanecer desde lo alto. Se imaginaba cómo sería su sonrisa. Sin olvidar la sensación de tener un frío absoluto. Agradecimientos a las conmigo. Se levantaría en un retinal. Y después de ver. Se levantábamos. Se levantaba a laoya. Se levantaba a la mente. Se levantaba a la pequeña. S刚itaba. Por ¿Estamos ahí? ¿Me ven? Sí, perfecto Bueno Claramente Lo que sucedía ¿Se congeló? Sí, creo que sí A ver, esperemos un segundito Ok Seguimos grabando Bueno, les comentaba A ver Me tenés que dar La función Ahí estamos ¿Ven la imagen? Correcto Bueno Les comentaba que Claro Cuando nos pusimos A ver ese material Con Juan Manuel Con el director Nos dimos cuenta De que Ahí Naturalmente Habían surgido Los personajes O sea El tono de voz De cómo estaban Encarnadas las lecturas La improvisación De los actores Nos empezaba a dar De alguna manera Un modo Y un acercamiento A cada personaje ¿No? A cada personaje Que nosotros necesitábamos Estructurar Porque ya sabíamos Un poco Hacia dónde Queríamos Orientarlos Que era Hacia el primer piso Queríamos ver Qué les pasaba En la planta baja Y bueno Ellos resolvieron Ese ejercicio De improvisación Hay que rescatar Que nosotros No estábamos pensando De que era Una obra No estábamos pensando Esto es una pieza Estábamos pensando De que era un proceso Un proceso Donde necesitábamos Grabarlo Para poder Estar observando Necesitábamos Editarlo Gracias a Jime Odi Dentro Dentro del equipo Jime Clave Porque con ella Podíamos Editar estos videos Y tratar Como de De seleccionar ¿No? Las imágenes Y armar Otro Metalenguaje De tanto material Imagínense Que no sólo Eran las cámaras De los actores Sino también Las cámaras De la productora La productora Corvo Que también Grababan Constantemente Entonces teníamos Muchas cámaras De hecho hay Cantidad de material Que todavía Ni hemos podido Ni hemos podido ver Pero claro Cuando empezamos A ver este material Y a editarlo Nos dimos cuenta De que Por ahí Iba ¿No? O sea que En el segundo En el primer piso Ahí Podíamos dirigir Un poquito más A los A los actores Entonces bueno Vieron que En un momento Aparece Esta pieza ¿No? Yo la llamé Triada Es una suerte Como de Desclasificación De las enciclopedias Recuerdan Esos Esos tomos Eternos Que se vendían ¿No? De El saber Universal ¿No? Como esta También Bajada Muy Muy clara De que es El saber ¿No? Al nivel General Y generaban Estos Tomos Eternos Donde Se supone Que ahí estaba La verdad ¿No? Una suerte Como de Wikipedia De su momento Impresa Que valía Valía un huevo O sea La gente iba Siempre había alguien Que te vendía Esto Te tocaba el timbre Y te convencía De que era muy bueno Para los hijos Que puedan estudiar Claro Estudiar En reproducciones Estudiar A través De Casi Como yo digo Como de La fotocopia ¿No? Nunca Como de La experiencia Sino a través De también De De una mirada Totalmente sesgada Y Y una bajada De línea Muy muy específica Generalmente En las enciclopedias No vas a ver Procesos sociales O procesos revolucionarios O O O líneas Como de Investigación Más progresistas Generalmente Vas a ver Lo que El sistema Económico Quiere que Veas Y que te instruyas A través De De esas imágenes Y de esos textos Entonces Durante muchos años Claro En los mercados De pulga Aparte de conseguir Pinturas Fotografías Diapositivas Y cantidad De Información Los Estos volúmenes Eternos Están ahí Abandonados Y casi Te los Te los tiran Por la cabeza Llévatelo Por favor Entonces Empecé yo A acumular Cantidad De 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 tomos Y Durante Unos años Nos dimos La tarea De Desclasificar Esto es Tomar Cada Cada libro Y sacar Las imágenes Y después Volver a Clasificarlas Pero yo Cuando Empecé Esa 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 Nueva Como Clasificación De Las imágenes Me Dije Tiene que ser Totalmente Azarosa Tiene que ser Casi Con los ojos Cerrados Y Que La experiencia Sea De alguna manera Como muy física Entonces Yo lo que hacía Yo ya tenía Dispuesto A la mañana Unas Pilas De Imágenes De deporte Imágenes Bélicas La ciencia El universo Arte Entonces Hemos clasificado Desde ese Lugar En once Pilitas De Imágenes Y Lo que hacía Yo era Llegar al taller Y empezar A tomar Siempre Cada tres Al principio Como que El ojo Iba Y las buscaba Cada tres A una velocidad Importante Y después me di cuenta Yo en ese momento Estaba practicando Tai Chi Y dije bueno ¿Por qué no Utilizar esto Como la idea Del cuerpo De De la meditación También Y de empezar A hacer algunas Formas A través Del cuerpo Claro está Y empecé a tomar Las imágenes Pero ya No estaba viendo Lo que estaba agarrando Y siempre De a tres De a tres De a tres Después Viene un proceso De pegado Ya Como muy específico Como de composición De estas Tres imágenes Y Se pegaba Se sacaba una fotocopia Esa fotocopia Se pegaba En un cartón El cartón Se recortaba Después se pegaba En un MDF En un fibro fácil Ese fibro fácil En un bastidor El bastidor Se sumergía De los lados Esto que estamos viendo De pintura negra Es que se sumerge En esmalte Negro Sintético Mate Y después Al último Se mandaba Enmarcar Volvía A la obra Proceso Enmarcada Y Claro A mí me faltaba Algo Me faltaba Guionar Un poco más Al espectador Y darle Un poco más De herramientas En esta triada De imágenes Que podían ser Totalmente Inconexas Pero Yo me daba cuenta Que El cerebro Cuando veía Tres imágenes Armaba Una suerte Como de frase Unas palabras O un relato Entonces ahí Lo que hice fue Acudirse A Wikipedia Y preguntar A Google Y preguntar ¿Qué piensa La ciencia Actual Del cosmos? Así fui Puse ¿Qué piensa La ciencia Actual Del cosmos? Y me apareció Una enciclopedia Más que interesante De 70 tomos Impresos Que compré Llegaron a mi taller Y lo que hicimos Fue Sacar Los títulos Y los subtítulos No tocar imágenes Pero sí sacar Los títulos Y los subtítulos Meterlos en una bolsa Y después De a uno Iban saliendo Y se iban pegando Al azar También A cada triada Entonces bueno Ahí se empezaba A armar Este relato Y tenía Esta disposición Medio Medio De atlas Son Muchísimas Piezas Son 200 Piezas Más o menos Acá En la muestra Había 182 Porque teníamos Que dejar Un espacio Para una puerta Que ellos tienen Ahí como detrás Tienda Pero igual A mí me interesaba También esta Forma En relación A la instalación Y acá sucedió Algo también Que me ha gustado Mucho Que Vieron que yo Inicié La conversación Con esto de Quién produce Quién distribuye Y quién consume Claramente El consumo De una pieza De esta escala Bueno Solo una colección Solo un museo Podría Acceder A adquirirla Es como algo Como muy Muy costoso Entonces yo pensaba Como la importancia Para el espectador También De que pueda tener Esta experiencia De obra Pero en un fanzine Entonces lo que hicimos Con Con Walden Con la galería Es hacer Dos tomos Respetando ¿Están viendo así? Acá Respetando el tamaño De cada pieza Que cada pieza Mide 20 centímetros Por 30 Y acá pasa Otra cosa Que es No solo que El espectador Se lleva Esta suerte Como de Sí De libro De fanzine De estos collages Sino que también Se puede leer Como un texto De corrido O salteado ¿No? Hicimos el tomo 1 Y el tomo 2 Con otras imágenes ¿No? También Para mí siempre Es importante Que en las muestras Exista Un fanzine Un folleto Con imágenes Y que el espectador Pueda Hacer uso De ese material Y también O adquirirlo O Revisarlo ¿No? En la librería Del museo Estaban los libros Ahí a la venta Precio muy Muy económico Y también Se podían Manipular Ver ¿No? Y también Está la versión En PDF Para poder Compartirla Bueno Sigamos Ya subiendo La rampa Esta era Como la La visual Que teníamos Casi tocando La cabeza El techo ¿No? Y desde adentro También Pasaba Esto ¿No? De poder A través De esa grilla De esa estructura Poder Observar La obra Que desde abajo También era difícil Porque no teníamos Distancia Todo estaba Concentrado También En esta En esta estructura ¿No? Como la estructura La instalación El atajo Como Como un planeta Y las demás piezas Y series Como satélites Que Rodean a eso ¿No? También Ahí está Este concepto De Dilya Kavakov Que para mí Es Primordial Que es La instalación Total ¿No? Esta idea Como de Escala De tránsito Y de tiempo Que se le da Se le brinda Al espectador Para que pueda vivir Una experiencia Con su cuerpo Que se pueda sentar Que pueda Caminar ¿No? En esa instalación Total Uno puede Vivir Otro tipo De experiencia Y bueno Y sucedieron Cosas ¿No? Porque No había Un cartel Acá Que decía Ojo Este es el vestuario De los actores No estaba eso Pero sí era El vestuario De los actores Entonces De repente Encontrábamos En las redes Gente que Se cambiaba Con esta ropa Daba una vuelta Se sacaba unas fotos Unos videos La subía Y después Volvía a dejar la ropa Cosa que Yo no tenía control Sobre eso Y me encantaba Que sucediera De esa manera ¿No? La ropa estaba ahí Porque bueno Eran los actores Que se iban cambiando Y iban Cambiando Como de traje ¿No? Y acá Vamos a ver Una serigrafía También Bueno Eso fue Trabajar Con La panadería Que es un espacio De serigrafía De Diego Bugallo Aquí en El barrio De La Boca Un espacio Extraordinario Diego Bugallo Trabaja con Cooperativas Y movimientos Sociales Y también Con artistas Entonces Acudía A Diego Para poder Realizar Una caja De cetigrafía De piezas Que miden 70 por un metro Y que nos dan Como La imagen Para cada Para cada concepto Recuerdan que Hablaba yo De estos Nueve puntos O como A forma de glosario O de índice Que habíamos construido Con Sandra Bueno Y este es el nueve Empezábamos como Al revés En la planta baja Desde el nueve Que era Esta idea Como de ritual Y después Terminábamos En el primer piso Con descripción Interpretación Que ahora Yo les voy a mostrar Esta imagen Está sacada De un archivo Que yo Adquirí en México En un Parque Esos sábados Que se ponen No solo la barbacoa Sino también La gente Ahí A vender Cosas Y bueno He adquirido Un archivo De un arqueólogo Que ha podido Viajar por toda La república Mexicana Y en cada Estado Ha tomado Diapositivas Es un archivo Bellísimo Y lo que hice Fue Seleccionar Esta pieza Y trabajarla La trabajamos En color En colores Para la Cigrafía Cuatricomía Y es una Danza De uno De los estados De Creo que De Guerrero Y donde se da Esta danza Son unas pelucas Que cubren El rostro Y bueno Y era Y era fantástico Esta imagen Justo En el vestuario De los actores Y como que Estaba esa relación También En este espacio Teníamos un banco Donde la gente Se podía Sentar Y quedarse Un rato Ahí también Era donde Nosotros Hacíamos Los intercambios Con Historiadores Curadores Y podíamos Verbalizar Y charlar Imaginar También Estos Procesos Cuando la gente Descubría Que había una rampa Y que podía Acceder Se encontraba Con estas piezas Que Las llamé Esculto Pinturas Eran como Como unos Señalamientos Donde hay Como una Descomposición Una Desclasificación De esta mirada De los pintores Amater Yo vengo Trabajando Con los pintores Amater Desde hace Muchísimo tiempo Es algo Que me interesa Muchísimo Esa Esa mirada En relación Al paisaje El paisaje Bucólico Idílico Paradisíaco Esa mirada Sobre el paisaje Como un No lugar Sobre eso Podría hablar Muchísimo Porque Todas Las becas Que he tenido En relación Al sistema Al fonca Sistema Tenían que ver Con eso Con ese Desplazamiento Autoral Y sobre En este Perú Colombia Brasil Y Argentina Yo hice Como una Investigación Durante seis Años Sobre Una suerte Como de Rombo Territorial Latinoamericano Para poder Entender Que estaba Sucediendo Con los Pintores Amater Y bueno Y ahí Me di cuenta Una síntesis Lo que estoy Planteando Que era una Mirada Muy Eurocentrista Que tenían Estos pintores Sobre Sobre el Paisaje Sobre un Paisaje Muy idealizado Y muy Romántico Muy Occidental Muy Akademicista Y por eso Surge Esta idea Como de Descomponer Esa Imagen Y ver Si podíamos Encontrar Un poco El paisaje Nuestro Un poco Más Identitario Territorial Latinoamericano Y ahí Surge Bueno Todo un Proyecto Que se Abre Que es Bastante Grande Que se Llama Carlos Gómez Bueno Siguiendo Con el Atajo La gente Iba Subiendo Y acá Se encontraba Con estas Esculptopinturas Pero vean La estructura Sólida Que tiene Estos hierros Generalmente yo no Trabajaba con hierro Pero bueno Acá Por fuerza mayor Para soportar el peso Y la altura Estamos subiendo Acá Ya estamos en Cinco metros y pico Vamos a llegar Casi a los ocho Para acceder al primer piso Creo que esta es la imagen Como más clara Desde acá Podemos observar La planta baja Acá abajo Y acá se ve El techo de la planta baja Y el piso Del primer piso ¿No? Tenía este pasillo Y llegábamos Al primer piso También hay algo Que a mí me gusta Como de esta estructura Como de la fragilidad ¿No? También arquitectónica Pensar en 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 El apuntalamiento ¿No? Como de las estructuras Como de sostener Paredes Techo Como esa Esa fragilidad también Que Que nos permite Es como un andamio También ¿No? Tiene Tiene algo como de obra De obra abierta ¿No? Como de procesual Paso rápido Porque es Muchísimo La cantidad de información Que después viene Con Con la conformación De los personajes En el archivo Bueno Planta baja Si había Como una Una cosa más durve Un poquito más oscura Blanco y negro Ya en el En el primer piso Aparece Se hace presente Esta Esta idea Como del color Del pantón de color Y para Y para eso Es una sala También como Más despejada Aunque hay Muchísima obra Pero hay como Como oxígeno ¿No? Uno puede transitar Puede Vivenciar esto ¿No? Que es Una obra Que está Suspendida Casi al centro De la sala Y es una obra De Enrique Nani Acá vemos El reverso Del cuadro Está como Encapsulados En dos vidrios Y suspendida Con dos Tensores De acero Es una obra Que Claro Cuando yo compré Un lote Uno de los lotes Que compré De pintores Amater Cuando me llega Al taller Empiezo como A limpiar A recortar Saco una fotografía La fotografía Pasa de archivo Después lo que hago Es recortar la firma La firma La mando a analizar Por una grafóloga Me da un dictamen Psicológico Y técnico De esa firma Empiezo como A descomponer ¿No? La pintura Se saca Se sacan El cielo Se sacan Las piedras Se guarda El bastidor Para otra pieza Que son Unas retículas Como más Estructurales Pero claro Cuando me encontré Con esta obra Dije Ah este no es Un pintor Amater Porque Había Una Especie Como de Leyenda Aquí atrás Donde Diferentes críticos Hablan Sobre la obra De Enrique Enani Entonces lo que hice Fue Meterme A internet Y claramente Un pintor De la boca Boquense De la escuela De la boca De los pintores De la boca Y lo particular Es que Aparece Esta Esta carta Puño y letra Y un Boceto Muy Muy bello En pastel Del mismo Enrique A un amigo Fidel Que vive en Venezuela Lo primero que me llamó La atención Es ¿Por qué esta carta Está acá? Con el cuadro ¿No? Si No tendría que estar Todo Todo En Venezuela Bueno Entonces ahí Empecé a imaginar Que Podía ser Esto ¿No? Como un homenaje A Enrique Enani Como un pintor Premio nacional Que ha hecho Muchísimas exposiciones Ha salido Está en varias colecciones De museo El museo nacional Como aparece Como pintor amater Como aparece En En un mercado De pulver Entonces lo que hice Fue como Al centro de la sala Darlo casi Como homenaje También para el barrio ¿No? En específico Y Otra cosa Que me llamó la atención Era la La imagen Haciendo Relación También Al propio barrio Pero Como más Más alejado ¿No? Cuando era Ni siquiera con adoquines Cuando era Las calles de tierra Hay que recordar Que La boca También Ha sido Un puerto Muy importante ¿No? Y donde Hay Una arquitectura Una arquitectura Muy frágil Como de conventillos Y Que se fueron Haciendo Con los materiales Que se fueron Encontrando Y Muchos grupos De familias Han llegado Y También La propia gente Que trabajaba En los puertos En los astilleros En Los frigoríficos Bueno Una actividad Económica Y portuaria Como muy importante De la época Y Lo que llama Siempre la atención De la boca Son los colores De las casas Porque bueno La gente Pintaba en ese momento Con Las pinturas Que sobraban En los astilleros ¿No? Para reparar Los barcos Entonces van a haber Casas con muchos colores Entonces De alguna manera Este cuadro Era como El que El que hablaba De todo eso Y Lo que me interesaba A mí En este momento Era Si yo iba A presentar A Repes Presentar Enrique Nani Al museo Como traerlo Al museo Yo quería ver De qué manera El cuadro De Enrique Nani Reverberaba En el barrio Como Esas piedritas Que uno tira En el estanque Y daban Tanolas Hacia los costados Entonces lo que hice Fue Tracé una línea Vertical Al centro Del cuadro Y del lado Derecho Tomé Once tonos De color Hice lo mismo Del lado Izquierdo Me fui A la pinturería Yo tengo Mi taller En el barrio De La Boca A tres cuadras Del museo Y en el medio Tenemos una pinturería Fui a la pinturería Pedí Esos tonos De color Claramente No estaban Esos tonos De color Fueron algo Similar Y lo que hice Fue Estos pantones Que vemos A los costados Tanto del lado De izquierdo Como del derecho Son como unos Murales De nueve metros De largo Por dos De alto Y lo que hice Ahí fue Los tonos Que estaban Veintiún tonos Que estaban En el cuadro Trasladarlos Al espacio De esta manera Y bueno Dije ¿Y qué voy a sumergir? Entonces empecé A recortar Más pintores Amater Y como no me alcanzaba También fui A pinturas mías Abstractas De hace Unos Años Y algunas Más recientes Las recorté También Y las empecé A sumergir Y a trasladarlas Como pantón También Hay algo Hay un proyecto Ahí armado Como de partitura Porque queríamos Que estos murales Suenen También Que Enrique Nani Suene Que tenga sonido Entonces En el proceso De esta pieza Lo que hice Fue utilizar Cada línea Que ven acá Como un track Un track De sonido Un relevamiento Sonoro Del barrio Entonces Durante un tiempo Yo iba Grabando Desde el taller Al museo Del museo A mi casa Todo caminando Y empezamos A agregarle A cada línea De estas Un sonido Y con un amigo Músico Un compositor Empezó Empezó a tener La tarea También De darle Forma Por color Por ondulación Y por tamaño De fragmento Anexándole Un nodo sonoro Y un ruido Y un eco Y un desdoblamiento Bueno Vamos a ver Hacia dónde Cómo va a sonar eso Porque todavía Está en proceso Ahí el presupuesto Ya se había acabado Ya habíamos Inaugurado Pero Claro Seguían las piezas Seguían brotando Y seguía el proceso No tenía No tenía fin O sea Esto Que yo Menciono Casi como Statement Del proceso La insistencia La persistencia Y la resistencia Bueno Más obras Ustedes pueden interrumpirme Pueden hacer algún comentario Si quieren Bueno Me voy a saltear Algunas partes Y voy a llegar Directo Al archivo La construcción De este mueble Era también Para albergar Cantidad de procesos Y cantidad de obras O sea Yo Cuando Me junté Con Gastón Arismendi Que es un Gran amigo Museólogo Con él Hago Todas las museografías De todos mis proyectos O gran parte Nos juntamos Con Gastón Y con Sandra La curadora Y Ambos coincidían Ellos dos De que Había Nueve muestras Individuales Y que yo tenía Que recortar Tenía que Parar Cosa que Me era muy difícil Y no quería parar Quería Ponerlo Absolutamente Todo Entonces surgió Esta idea De la construcción De un mueble Empecé a diseñarlo Hablé con Otro Otro Colaborador Otro amigo Marcelo Para la Que es carpintero Para la ejecución Para que lo pueda Ejecutar Hice todos los bocetos Lo ajustamos Con Marcelo Y Acá Acá tenemos Este Este archivo Que tiene Diferentes Líneas De investigación O sea Hay una sola Línea de investigación Pero diferentes Temas Conceptuales Entonces ¿Qué vamos a ver? De esta parte De acá arriba ¿Ven la flechita? Hay una parte Del proyecto Se llama Descripción E interpretación En esa En esa parte En ese En ese lugar Casi como Trastienda El espectador Podía Manipular Este Este mueble Y Se encontraba Con este Con esta parte Del proyecto Que se llama Descripción E interpretación Que también Tenía su eco En serigrafía Que está acá Ahí no se ve bien Pero después Seguirá en el Muestro de imagen Descripción E interpretación Tiene que ver Con esto Con un Con un Ir a la calle Y preguntar Aleatoriamente Primero ¿Qué edad tenés? ¿A qué te dedicas? Te puedo Preguntar Sobre Si recordás Alguna Imagen Alguna Obra de arte Recordar Me decían Sí O le decían A las chicas Que me estaban Ayudando Aileen Por ejemplo Entonces Cuando recordaban Surgía la Pregunta Si podían Describir Esa imagen Entonces Cuando describían La imagen Se grababa Se pedía permiso Se podía grabar Se grababa Y ya teníamos Un texto De una descripción De algo Que recordaban Entonces Con esa descripción Yo la tipiaba La mandaba A un amigo Una amiga Artista Y en Un boceto Muy rápido Tenían que dibujarlo Entonces Me llegaba Un dibujo Ese dibujo Se trasladaba Se calcaba Se ponía Con carbónico Y se trasladaba Porque me llegaba Por celular Entonces Mandaba la foto A la compu Lo imprimíamos Salía Se calcaba Eso Y todos Tienen el mismo Formato El texto Que era Primero fue Audio De la entrevista Después Terminó siendo Texto Tipiado Terminó siendo En Máquina de escribir Pero Solo por Fetichismo Porque me gusta La tipografía Y me gusta Usar la máquina De escribir Entonces En ese lugar Encontrábamos El texto Hecho en Máquina de escribir El dibujo Del artista Invitado Y Mi interpretación Del texto Y el dibujo En collage Y Que usaba yo Para el collage Usaba Fragmentos De Pintores amater Entonces Por ejemplo Tenemos Una descripción Hermosa Que es Sobre La balsa De la medusa De la croix También está La geoconda Pero las interpretaciones Y como Los artistas Leían eso Y Por la descripción Siempre aparecían Otras cosas Por ejemplo Hay una Que es muy Muy clara Que después Terminó siendo Este Póster Que es Saturno Devolando a sus hijos De Goya Entonces Ahí teníamos Descripción Interpretación En la parte De abajo Teníamos Firma Retrato Y Personaje Para eso Les quiero compartir Un Video Bueno Acá Hay una imagen Un poquito más cerca De esto que les estaba Mencionando Texto De Saturno Devorando a sus hijos Boceto Dibujo rápido De Saturno Devorando a sus hijos Esto lo hizo Eduardo Basualdo Y este Collage Interpreta Estos dos Entonces la gente Podía ver eso Había Diecisiete Descripciones E interpretaciones Acá Este cuadro De David ¿No? El Napoleón En su auto Coronación ¿No? Esa imagen Que le saca La corona Al Papa Y se La pone Está esa imagen Ahí Bueno ¿Por qué hay una silla? Porque yo Iba Y me ponía A dibujar Y también esperar Si venía algún Espectador Y quería preguntar Yo estaba ahí Para charlar Veía cosas De los videos Como que Armaba entrevistas Era un lugar De trabajo O sea El taller Dejó De tener función Y La exposición Terminó siendo Por unos meses Mi taller Entonces vamos Ahora A esta A estos videos De Las firmas Para Para esto De las firmas Lo que hicimos Fue Bueno Primero Tomar esto Que yo les decía ¿No? El texto De Clarísimo De un análisis Grafológico De la grafóloga Que hace Sobre la firma Una Una Relación Técnica Pero también Psicológica Que nos va dando Información Sobre el personaje Después lo que hice También Saqué De la firma Como una suerte Como de numerología Me puse a jugar También medio Azaroso Y saqué Vieron que Para una carta astral Se necesita Lugar de nacimiento Horario Día Més Y ubicación Bueno Saqué toda esa información Se lo mandé A mi madre Para que pueda Ella en ese momento Estaba haciendo un curso Sobre astrología Le digo ¿Te animás a hacer esto? Va Dale Y se puso A hacer Creo que en ese momento Eran 20 Cartas astrales Y bueno Yo después lo que hago Es como fusionar Como todo eso Y hay algo como Muy clave En ese proceso Que es Unos rostros Que aparecen De un archivo Que yo tengo De fotos capines Cuando yo recibo Por X motivo Ese archivo Que son 4.636 4.636 Fotos carnet Selecciono 20 Esas 20 Las mando a pintar Por una pintora Que es Natalia Cristófala Otra integrante También ¿No? Que es esto ¿No? Como de Quiero rescatar Que cada persona Que participó Ha cobrado También ¿No? El presupuesto Era ese también O sea Poder Darles trabajo A todas Estas Estos integrantes Natalia Lo que hace Es interpretar Esa foto carnet En óleo Sobre tela En un retrato Ese retrato Ya tiene nombre Apellido Y ya tiene Esta relación Psicológica ¿No? Esta cosa De dictamen Y ubicación Temporal Y astral ¿No? Pero lo que yo Empiezo a aprender Es la lectura Del rostro De Identikit Como ¿Se acuerdan Ese pseudocientífico Lambrosio Que después Bueno El nazismo Ha utilizado Ese modo También Como de Lectura Del rostro Que hasta Hasta la actualidad Creo que la publicidad Lo tiene Sobre el retrato Hablado ¿No? Bueno Ahí uno podría Hacer como un paréntesis Y es tremendo Que se Siga Utilizando Esa lectura Del rostro Casi como Como que Que El tipo Plantea Lambrosio Que en el rostro Está el criminal ¿No? Que ahí uno podría ver Es algo Bastante Bastante cruel ¿No? Que tu Que tu rostro Te note Como una Como una práctica Una práctica Nefasta Sí pero Portarostro Sería ¿No? Se van a mandar por la calle Y te acusan Por el rostro Bueno Entonces lo que hago Es utilizar El modo Del retrato Hablado Hago una descripción De esa pintura La descripción Es sobre la pintura Y con esa descripción La mando a ilustrar Por otro Un amigo Le diría Que lo que hace Es Interpretar Ese texto En una ilustración Y ahí ya tenemos Esta conformación Del personaje Pero me faltaba Trabajar Con La gente De teatro A ver Quiero sacarme Esto Del medio Porque este rectángulo En realidad No es De la Pero ya sé que hacer Lo voy a abrir De esta manera No se me duerman O si quieren Duérmense Y me avisan Ahí se ve ¿No? Ok Espérame Dos segundos Ahora sí Listo Ahí se ve ¿Verdad? Sí, listo Ok Avíseme si se escucha Por favor Ok Perfecto Está Acción Eduardo Induini Induini 17 de octubre De 1937 Kilgis Buenos Aires Masculino De 83 años Aproximadamente Que lo corto Tupido Gris Frente Mediana Con entradas Margen derecho Cejas finas Cortas La izquierda Levemente Dirigida Hacia abajo Eso Los ojos Pequeños Achinados Color gris Oscuro Nariz Rectangular Finita La boca Grande Con labios Finitos El labio Superior Presenta Una ondulación Los pómulos Carnosos Hacia el mentón Recto Y grande Las orejas Medianas Carnosas Pegadas Al cráneo La característica Principal De la piel Son las manchas Marrones Y blancas Posiblemente La enfermedad De vitiligo Cuello Corto Es estético Es seductor Es texto El otro día Una enfermera Me dijo Qué bien que estás Yo aprendo La radio Yo me reía Y a veces Entonces La radio La radio Pienso A veces pienso No es que todos los días Pienso lo mismo Yo también se río Se llama Mabel Pero a veces Pero a veces pienso Que la radio La radio Siempre me cuenta de ella Me cuentan las fotos Me dice cosas Que son interesantes Me dice cosas Que no son interesantes Para nada Persona segura De sí misma Pero Se cree superior Y piensa Que no necesita Nadie Para presentarse Ya que Su sola presencia Los firmas Son suficientes Me habla a mí La radio Me habla a mí En realidad Son mensajes Que me dicen Para que yo Descubre conmente A otro tipo de gente Pero un poco Como que esté A mi nivel A mi nivel No veo mucha gente Que está a mi nivel La verdad que Me llevaron a un geriátrico Ahí en la calle El Salvador 1244 Pero bueno Mis hijos decidieron que tenía que ir ahí a ver Pero cartel en la puerta Pero no No, no La gente no está a mi nivel A mi nivel No, no Yo ya le dije A Sandra A la mujer de mi hijo Mi hijo no me quiere ver No me quiere ver Está convencido de su manera de actuar y pensar Yo estoy seguro que es así Un día voy a dar un portazo Para esta edad No me van a venir a enseñar a mí Yo voy a dar un portazo Y no voy a ir a la mierda Vengan a decir algo Que me vengan a decir algo Sí, la casa donde viven mis hijos O sea, ir a mi casa Yo decía Ir y venir A la casa de todos Me dejaron afuera Supe andar fuerte en bicicleta Yo andaba muy fuerte en bicicleta Cuando era chico Como iba Iba volando Era un rush Sí, la gente Me guantillaron Me guantillaron En el club Las Estrellas Ahí en la calle En Juan Bejuto ¿Qué pasó una estrella? Eduardo No pierdas la boca, Gaby Grande y finita El rush Eduardo El rush El rush Me cago de la risa Cuando me acuerdo Ay, cómo me ríe Se esfuerza notablemente Por alcanzar aquello Que se ha propuesto Pero sin aprovechar Adecuadamente Sus capacidades Un día Cuando nadie me vea Un día voy a agarrar La balita de día Voy a ir a agarrar En el momento Que estén todos ahí presentes Y voy a ver de escapar Voy a abrir la puerta Del geriátrico Voy a abrir la puerta De a poquito Y me voy a ir Me voy a ir a mi mamá Quiero ir a mi mamá A ver el mar Al jardín ese Energético Voy a ver si puedo desayunar Me voy a meter A vivir en dos planos Espiritual y en material Me voy a meter En el En el Voy a abrazar Uno de los árboles Yo creo mucho También en otros lugares Yo creo en otros lugares Hice una mezcla Del budismo Y del cristianismo Hice una mezcla De budismo-cristianismo Soy judío También Arteo Armenio Soy todo Porque en una misma religión No importa la religión que sea Yo soy todo Todo eso Se envuelve en tu alma Deseo de causar Una buena impresión Voy a abrazar Un árbol Del bosque Y todo el mundo Te pido a mis hijos Que por favor no olviden El heno de pravia Va a ser una impresión Para el mundo Porque me van a sacar En los diarios Y en las revistas Me froto el jabón Y la loción De heno de pravia Por todo Lo voy a llenar Con heno de pravia Me gusta Me gusta que Mabel Cuando me trae A esta edad Voy a estar desnudo En el bosque Imperfecciones Que esconde bajo Una fachada Y ahí me van a ver Porque nunca Me habían visto Las cicatrices De la guerra Me den cuenta Que soy un gruñón Es una cicatriz Que me quedó De cuando era chico Te voy a sacar El calzoncillo Y ahí la van a ver La cicatriz Me quedé cuando era chico Porque mi padre Me retaba todo el tiempo Podría tener dificultades Para establecer Vínculos sólidos Y compromisos profundos Quizás porque siente Que es una atadura Eso me costó Durante mi vida Llegar a algún punto Yo le pido a mis hijos Que no vengan a visitarme Porque Para tener relaciones sexuales Siento que soy como una Como una atadura Para ellos Siento que soy una atadura Algo para todos Entonces cada vez que vienen Los trato muy mal Muy mal Ahora Vino mi nieto Y Cuando me viene el pensamiento Los trato mal Un cachetazo bastante Del revés de la mano Trato mal a los pensamientos Porque no quiero Un pensamiento negativo Estoy entre los dos planos Pero bueno El espiritual Vayan a más a lo espiritual El espiritual y el carnal En el espiritual La otra vez Si uno deposita su mente Pensé que estaba soñando Pero era verdad Estaba en un viaje astral Encuentra que todas las cosas malas Que pasan acá Me estaba viendo a mí Con 28 años Están pasando a nosotros Como seres humanos Yo ando en baile En el club Villacresco Pasan a minimizarse Estaban pasando Yo vivía en Villacresco Un barrio Roberto Goyeneche De fondo Uno en lo espiritual Judío Charlie Y el otro En lo material Claro Yo tomé cosas De varias ediciones Tomé cosas Si a mí no me lo demuestran No me vengan con boludez Del budismo Y de Que una cosa Que tiene que estar arriba Bajo Del sueño De la tercera Cuarta dimensión Lo que sea A mí no Es una especie De cadáver exquisito Pero con las distintas Es de cadáver exquisito De porquerías Que me vienen diciendo Que yo en realidad Si no lo veo No lo creo Creo que cada religión Se enerva más El opaco El opaco De la piel Creo que la piel Está brillante Cuando está vivo Gaby se enerva más Charlie se vuelve Más Más Pasivo Cuando a uno Se le va La vida Opaca la cara Eso es vida Eso es verdad Quiere A la persona Que tiene cerca La enfermedad Y hace por el propio Lo que uno Tiene No es situacional No es situación Digamos Para Haz al otro Y no viene alguien De verdad No existe Lo que tú harías Porque la verdad Que la vida Esa Yo quiero una media lucha Le voy a recitar No voy a andar pensando En un día Un recepto Y me dejo En el cielo Últimas reflexiones Si sos Como un hombre Que ama Las cosas del cielo De la vida El mundo Se hará vuelta Para saludarte Con una sorpresa Somos lo que somos Porque estamos vivos Y porque tenemos carne Sangre Y nos late fuerte El corazón Eduardo Induni Mi nombre es Yo no es porque soy Una cosa que anda ahí Por el aire Flotando Yo soy Eduardo Eduardo Induni Corto Están ahí Sobrevivieron Bueno Claro ¿Qué sucedió? ¿Qué están viendo ahora? Perdón Para no perderme Aquí todas las ventanitas Ok Perfecto Ahí ¿Sí? Listo ¿Qué sumamos acá? Algo que nunca Había aparecido En mi trabajo Algo Algo del humor ¿No? O sea Cuando Empezaron a hacer Esa impro Medio que Digo No, no, no ¿Qué está pasando? Y bueno Como un integrante Más De aceptar Y de escuchar Y dar a ese Al juego grupal Después me encantó Después Necesitaba Esa Esa suerte De oxígeno Que es el El humor ¿No? Y aparte Imagínense En ese contexto También Pandemia Todos encerrados Ensayando ¿No? Ensayando Y armando Estos personajes Este en específico Fue muy bueno Porque Entre Gaby Que era Del lado Izquierdo ¿No? Y Charlie Se estaban jugando Un personaje Y Charlie Se quedó Con Eduardo Y Y a Gaby Fue naturalmente Hacia Hacia otro Personaje Que después Si nos da tiempo Lo podemos ver Entonces De a poquito Ahí empezamos A A Configurar Los personajes ¿No? Claramente Cuando Juan Manuel El director Describe Un rostro Son descripciones Que yo hago De la pintura ¿Sí? De los retratos Cuando está No haciendo La descripción De un rostro Sino como Dando Adjetivaciones En torno A 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 Son las descripciones Grafológicas ¿Sí? Cuando Dice Conceptos Como muy Claros En relación Como a lo astral Es la carta astral Entonces Toda esa información Suma Esta Esta Especie Como de Frankestein ¿No? Como de Personaje Bien Entonces Eso pasaba Abajo ¿Ven la imagen? ¿Los perdí? ¿Están ahí? Aquí estamos Aquí estamos ¿Sí? Sí La imagen ¿Ven? Ok Bueno y después Había Otras Líneas De investigación Había Un homenaje Acá A Carlos Gómez Pero bueno En este momento Ya no No me daba tiempo Para hablar De Gómez En esta En esta mesa Se podían ver Cada Cada proyecto Cada índice Cada Perdón Cada concepto Del índice De este glosario Tiene una bitácora Una bitácora De trabajo De planteo Que El espectador Podía ver En la vitrina Lamentablemente No podía manipular Pero lo que Sí podía manipular Eran otros proyectos Que se encontraban Acá ¿No? Si querían Investigar Desde dónde Venía Todos Mi investigación Y Nada Mi línea Como Conceptual Y práctica La podían Ver ahí Había textos También había Un texto Que escribió Un amigo Un artista Gaspar Asego Sobre Sobre El archivo Qué significa El archivo Y él Fue muy lindo Porque él da Clases de semiótica Daba clases de semiótica En la universidad Entonces lo que hizo Me dijo Voy a hacer una operación Landet Entonces lo que hizo Fue agarrar Diferentes filósofos Y recortar Específicamente Los libros Donde hablan de archivo Y después lo sumó Y ahí está el texto Sobre Sobre archivo Acá En este boceto Podemos ver Un poco Ese planteamiento Que yo había hecho Con el cuadro De Enrique Nani Y los tonos De color Para hacer Los murales A los costados Y bueno Y estos sellitos Tienen que ver Con esto Que es un nuevo lenguaje Cuando Armé esta pieza Armé una tipografía O sea Cada uno Esto es un abecedario De la A A la A la Z Están Las 27 letras Esta es la A La B Claro Armé los sellos También Dispuse Tipo de letra En Word Y me puse A escribir De esta manera Era Un nuevo lenguaje Que tenía que ver Con esta descomposición De los De esta mirada De los paisajes Recuerdan que yo había Dado casi Como por tesis De que En esa mirada Romántica Bucólica Había una Una cosa Como muy Academicista Muy eurocentrista Y yo quería Descolonizar Esa mirada Y escribir Un Metalenguaje Claro Cuando los actores Vieron Esta Esta pieza Y yo les conté De qué se trataba Con el director Con Juan Manuel Lo que dijimos Es ¿Por qué no No hacemos Una impro Frente a este Nuevo alfabeto Y ver Qué sale Ver cómo Lo pueden ir Trabajando ¿Quieren verlo? Ya pregunto Porque tal vez Sí Sí, sí Ok Vamos a A verlo Yo los pongo Enteros Porque me parece Que vale la pena Como la experiencia De poder Nada Meterse Como en la obra ¿No? O sea Es como difícil El medio Y bueno Ya que tenemos La posibilidad Del video Me parece Importante Que podamos Apreciar esto Bueno Voy Entonces a abrir Un QuickTime De vuelta Para que lo podamos Ver completo Cinco minutitos ¿Lo están viendo? No Solo una ventana De Búsqueda Ahí voy de vuelta Ahí voy de vuelta Ya estamos Listo Ahora sí La idea es destilar El concepto De cada símbolo Acá tenemos Un lenguaje Creado Por nosotros Que necesita Ser Destilado En cada símbolo Uno a uno Como quien Separa La clara De un huevo Poéticamente Hablando Sí Las tres Primeras personas Que aborden El símbolo Van a generar Una especie De poesía Haiku Como quien pasa De un lado Al otro Ese núcleo Y la última Y la última persona Va a sacar Ese núcleo Que es la yema El concepto De cada símbolo Eduardo Querido Vas a empezar Vas a empezar vos Con la primera letra Símbolo Me paro ¿Querés que lo haga acá sentado? A verlo yo No, está bien, está bien Ya puedo Ahí está Bueno ¿Qué ves ahí, Eduardo? El primer símbolo Es Es Un hongo Radioactivo Un hongo radioactivo Es lo que veo Acéptate, por favor Es lo que veo Déjame verte Mirta Déjame verte Cuidado el tapado Es un hongo radioactivo Que Que se expande Hacia el interior de la tierra Un hongo radioactivo Que se expande Hacia el interior de la tierra Exacto Gracias Mirta Martín A ver Un hongo radioactivo Pensa en poética Martín Sobre pensamientos Sobre pensamientos inconclusos Sobre pensamientos inconclusos Una bomba atómica Que arrasa El centro de la tierra Con pensamientos inconclusos María Teresa ¿Cuál es El concepto De ese símbolo? El comienzo De una nueva generación El comienzo De una nueva generación Vamos Un cóndor Un cóndor Y a ver Martín Con pezuñas de tigre Vamos Contra ese concepto Y genera Tierra fértil En tres En tres Tres caminos de tierra La neutralización Y el exceso La neutralización Y el exceso Rápido En el rancho De la vieja En el rancho De la vieja Eduardo Escudo de miel En el rancho De la vieja Escudo de miel En el rancho De la vieja Y el botulismo Y el botulismo Una enfermedad ¿Cuál es el concepto? Vamos Una pobreza dulce La dulce pobreza La dulce pobreza Dulce Me gusta Me encanta Vamos Martín La carnicería De la vida El concepto Es el cordón Es el cordón de plata El cordón de plata Este es el cordón de plata El cordón de plata Dijo Martín Vamos a pasar a la siguiente Cañas Cañas de bambú Cañas listo Es eso Cañas de bambú Cañas envenenadas Cañas envenenadas Cañas de bambú envenenadas Lo imposible Vamos Lo imposible Es estético No No Las manos del obrero ¿Dónde está La indiferencia Y el exceso? ¿Qué sé yo? Una pobreza dulce La inexistencia De duda El poder Del terrateniente Que siempre Cristo El corazón de plata La obligación visual Es la identidad perdida El comienzo De una nueva generación Perfecto Perfecto Lo que pasa es que esto Viste como que te da mucho Mírame Bien Gracias Como la sombra Te da mucha luz Viste esto Me gusta ese concepto La sombra Te da mucha luz Acá también Si lo vemos como un cuadro único Es infinito Bueno Cuando Cuando ellos empiezan Articular Esa manera Y hablan de Nosotros Se pronuncian Desde ese lugar Aparece un colectivo Aparece un colectivo Donde nosotros Empezamos Con Juan Manuel A delinear Cabe mencionar Que Juan Manuel También Es un personaje Armado El director De teatro También está Haciendo De Otro Frankestein Que había mencionado De la firma De la carta astral De los retratos Entonces Hicimos Unas entrevistas A estos A estos personajes Y Empezamos A armar Un guión Para una obra De teatro Por eso Estos son Ensayos Pero lo que Resolvimos Es que Este grupo De personas Es un colectivo De artistas De artistas Y cada uno Tiene una característica Entonces Lo que hice fue Darles un ejercicio A cada uno Sobre una pintura Hacer un video Hacer un collage Hacer una pieza De un stencil Entonces Cada uno Tiene Un medio específico Y una forma De representarse Y de representar Su universo Y el mundo Y para eso Claramente ellos Se adjudicaron Ese nuevo lenguaje Ese nuevo lenguaje Tiene un sonido Hablan como Bueno Y tiene Y tiene una traducción También Solo que No hemos llegado A ese tipo De 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 representación Estamos armando Recién Los manifiestos Y no solo eso Estamos Ya Ojalá que En noviembre Podamos Dar El saltito Para poder hacer La puesta La puesta De la obra La puesta en escena Y Y ahí poder Desplegar Este Esta obra de teatro ¿No? Acá Lo que van a ver A ver Un momento Ya con esto Y con esto Acabo Ok Es ese Venme un minuto Para que puedan Dimensionar Ya ni sé que ahora estamos Es un delirio Ahí vamos Con esto Terminamos Se ve ¿No? Sí Perfecto Listo Vamos Como que se ríe de cosas Que Que ella solo piensa Aquí 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 Sí No Eso La manito Todo eso Gestual No sirve Cómo se acomoda El pelo Cómo se toca El afreno Y tal Sentís que está Un poco más Eso 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 Ahora que se haga la voz Más clara En castellano Perdón 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 Me toqué sin querer Me sacó Me sacó Un hombre cerca Esperá Que no tenía los ojos abiertos Ahora sí Mirta Abrí los ojos ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mirta? ¿Cómo estás? ¿Y vos? Bien Mirta vamos a hablar un poco de tu vida ¿Te parece? Bueno Queremos conocerte La gente quiere conocerte Quiere saber Quién sos Depende de lo que quiera cortar No sé ¿Sos una persona reservada? ¿Cómo? ¿Sos una persona reservada? Puede ser un poco ¿Sos un poco reservada? Sí Un poco Un poco más No sé No sé Depende No sé ¿Qué puede pasar? ¿Qué? ¿Tenés algunas cosas? Vamos El primero paso a paso Perfecto Mirta Yo quiero conocer De tu identidad un poco Entonces te voy a preguntar La primera pregunta es El primer recuerdo de la infancia Que te quiero tener Pensalo Tranquila Hacé memoria ¿Cómo? Podría decir Me dejó un manzano Me dejó un manzano En la quinta de esta tarde Me dejó un manzano Que está avanzando Hacia mi cuerpo Yo estoy en una cama En una cama Con 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 Que por momentos Cuando los toco Me dan frío A la noche Muchos años En mi infancia Compartido En el campo de Tata Y llego a vivir En el campo también Lo curioso Es que la topadora No está manejada Por nadie ¿Se entiende? Sí, sí, sí ¿Ya manejaste Alguna vez El sueño? Hay cosas Que me cuestan Pero yo Yo intento pensar Que Que la topadora Esa En un punto Soy yo Como una fila De Grifos Donde todos Tomábamos agüita Por unos años Y en el medio Estaba esa plaza Había algo Que todo el mundo Comentaba En el pueblo Yo no es que era De Chivilcoy Pero iba mucho Ahí a visitar A mis tíos Se movía Una Una Este Una maca Se movía sola De alguna manera Hay algo De De Grifos Donde todos Tomábamos agüita Algo en mi obra Que yo podría decir Que tomo Que está relacionado Con el Con Con el Tata Sí Con el Tata Específicamente Específicamente En relación a eso Te quería Hacer una pregunta Pero Que ya la estás Respondiendo En un punto Entonces ¿Para qué me lo haces? ¿Por qué me lo estás haciendo? Yo luego pensé Que las pirámides ¿Por qué había pirámides En Egipto Y hay pirámides De golpe Aztecas O mayas? No, porque me parece Interesante Tres años O sea Bien 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 De cuando era chiquita Figura fundamental En tu vida Y parece que Desde el Tata Es una figura En tu vida Pues figuras Pueden ser varias No No tengo una sola ¿Quiénes serían Esas figuras? Podría pensar En Da Vinci Podría pensar En Podría pensar En la Coca-Sarley Podría pensar Eso es una mezcla De clasicismo Y popularidad ¿Qué me querés decir Con eso? Te quiero decir Lo que te digo O sea Que hay algo De clasicismo Y popularidad No sé Puede ser Puede ser Hablo de la figura estética ¿No? No estoy hablando De la gransada No estoy hablando Hablo del cuerpo De la forma De lo circular No me No No My God Tengo una relación Directa Siento Que tengo Una relación Directa Con esa Cuarta Otra dimensión Que existe Ahí Donde Vibran Otras cosas Que no vibran Acá Pero que Naturalmente Está ¿No? Y vuelvo a manzano ¿No? Volvés a manzano Una manzana Es virja Ajá The apple The tree Repetime eso Por favor The apple And the tree Una 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 hoja De otoño Cayendo El árbol Deslizándose El aire Flotando Eso es Viejo Villeza pura La naturaleza Completamente La naturaleza Es brilla Es parte importante En tu vida La naturaleza Es parte importante En mi obra Y en mi vida La naturaleza ¿Cómo ingresaste En el colectivo ¿Cómo Bueno Podría decir que Un poco por insistencia Vos insististe Para entrar Un poco por insistencia Que forma parte De ese De parte De esa Grupo Bueno Nada Que es en el pecho Eso Que se siente Que es muy lindo Y que Que se agradece Lo fundé Principalmente Porque veía Artistas Que admiro Que Admiro Que Por un momento Los veo Desorganizados Que no saben Bien a dónde Con todo respeto Lo digo Porque yo Admiro A cada uno De ellos Como Un ser único Pero los veo Desorganizados Que por un momento Es el Nosotros En nuestra unión Sentimos Que besamos El universo Colgándonos Nuestra sangre Empieza a hervir A ebullecer Con todos Nuestros Con todos Nuestros cuerpos Y nuestro arte Se une En una En un solo lenguaje Que cuando nos Encontramos con eso Es maravilloso Mis obras Es Se ve que No convencí demasiado Hasta que bueno Pude donar Una importante Candidá de dinero Si tu sueño Es No sé Convertirte En un gran artista Métetelo en el orto Porque vas a empezar A hacer mucha mierda Es desequilibrio Es desequilibrio Es sensibilidad Es penuria Es oscuridad Es llanto Todo eso es un mismo colectivo No sé La droga La droga tiene que ver También Pero no la droga Solo por la droga Sino la droga Es de la sensación Que te deja Esa droga Que somos nosotros mismos El colectivo Es como si fuera Una droga infinita La libertad La sabiduría Y la apertura Mental Lo que yo le he llamado El OM El OMS Sí Y decidí Esas letras A salud Sarmintel Ya no tiene Significado Fuerza Claro La fe de matar La fe de matar La fe de matar Por ahí que Puedes hacer una vergada Oiga Ahí Quiero Ahí En el cine Ahí Sí Ahí Se puede Se puede Sí 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 Bueno A veces Las presentaciones Yo las Las voy improvisando Y hoy tocó más Como toda la parte Teatral ¿No? Tal vez es porque Estamos trabajando Hoy las Sí El manifiesto Y toda la parte Lo que conforma Armar una obra de teatro Tenemos esos Ensayos Tenemos los personajes Y a partir de eso Estamos Trabajando la apuesta ¿No? Bueno No sé Me gustaría Antes de terminar Aunque sea Tener algunas Reflexiones O bueno Lo que tengan ganas Como Hay más proyectos O sea Es mucho más grande El proyecto Pero Me parece que Podemos Centrarnos en eso Y Y nada Charlar un Un ratito Bueno En lo que Se animan Más personas Yo como que sentí Me sentí como muchas Resonancias Con este proyecto Tenemos un grupo de estudio En Nevalokita Que leemos textos Sobre Pues Lo que Genera Un sentido Como de Comunidad O de Comunalidad Y pues son Exploraciones De lectura Y Y como se Como se Como se Pues sí Como nos podemos Acercar a textos Y Y hacer interpretaciones Juntos Y tal Entonces como que Sentí Como que había Hay un Una resonancia Con eso Como en toda esta onda Con Con las capas Y con Las reverberaciones Que hay Como entre Pasar Las traducciones Como pasar De De imagen A texto Y También como todos Los ángulos Que se generan Desde la instalación Como Yo creo que Algo como que Me queda Como un poco Como duda Es Siento que En lo que nos Contaste Pasa mucho Como que Pasa mucho Un Bueno Este Como es el título Algo como Del autor Ah El proyecto El atajo Un desplazamiento Del autor Un desplazamiento Del autor Entonces un poco Por ahí va mi pregunta Como Como se genera Este desplazamiento En esta cosa Como Siento que Finalmente Hay como Un sentido Como de Traer Junto Pero donde Cuando te Desplazas Tú O sea Como en este Ejercicio Cuando Cuando llegan Las personas Y se ponen La ropa De los actores Cosas que pasan Como a pesar De ti ¿No? Eso Eso me parecería Interesante Que puede suceder A lo mejor En conversación ¿No? Desde un equipo Curatorial O educativo O algo así Pero a veces También Sin que tú Estés enterado ¿No? Eso me De hecho De hecho Sí Está buena La reflexión Porque Es algo que Yo fui Como aprendiendo También A soltar Y a ver Qué Sucede Por ejemplo Las entrevistas De descripción Interpretación Yo no participé En ninguna Se armó Se armó El equipo De salir Y a buscar Las entrevistas A buscar Las personas Hacen Las descripciones Me llevan Las descripciones Y empiezo Como a organizar Hay algo De De también Ver Qué le pasa Al que está Colaborando Conmigo Y cómo Lo resuelve Y yo lo acepto No modifico Esa 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 De mirar Y su propio Van Y su propia Historia De hecho Creo que Acepté Como cada 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 propuesta Que se daba Era como Bueno Avancemos Por ahí Y está claro Que Lo que me tomó Y transformó Absolutamente Todo Fue lo de teatro Porque era Un colectivo Directamente De teatro De hecho De hecho Yo aparezco Ahí Como Filmando Con un Celular Es totalmente Registro Observacional Estoy como Por fuera Y la tarea Después era Bajar esa Información Procesarla Y sí Con el director Tratar de Entender Lo que había Pasado En uno De los Ensayos Y de ahí O sea Apoyarme Mucho En él Que tiene Como Obviamente La práctica De dirigir Y de ser Actor Y de Ver Qué pasa En escena Y como Ir Guionando Siempre Preguntándome Bueno Pero qué Estás viendo Como Por dónde Pensás Que esto Puede Funcionar Y yo le decía Bueno Te hago la misma Pregunta ¿Por dónde Pensás Que esto Puede Funcionar? Entonces Intercambiábamos Textos Charlábamos Mucho Y después Casi que No se les decía Nada A los actores Se les daba Un punteo Un pie Y ellos Abrazaban eso Y resolvían Mi temor Siempre era En relación A los ensayos Que todo el tiempo Aparezca Como Como El chiste Fácil O la parte Porque yo soy Más oscuro Yo tengo Como Vengo como De otra Relación Narrativa Siempre Hay como Son exposiciones Como más 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 Densas No 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 hay Relatos Alegres Por eso Yo decía Que para mí Era muy importante La incorporación De los actores Porque es la primera vez Que entra El humor Y creo que Es totalmente Necesario Y No sé Lo que está pasando Y eso me gusta Que no sé No puedo tener Control Sobre un colectivo De teatro Lo único que sé Es que Estamos Pensando Y armando Pero ellos Después en escena También resuelven Y eso es lo que Me da vértigo Y lo que me gusta Yo si pudiera Mantener En el proceso Esa cosa Como de En insistencia Persistencia Resistencia De vértigo Y de Y de no tener Control Creo que eso Es como lo que A mí me Me moviliza Para producir Sentir esa Esa suerte Como de caída ¿No? Como medio caída libre Creo que Que viene Más por ahí No sé Si está Si contesté La La pregunta Pero me parece Que es Ofrecer Como Materiales Y Modos De De operar Contar Charlar Mucho De dónde De dónde Vienen las cosas Por qué Hago Algunos señalamientos Y después Dar y ver Qué pasa Con eso Las subjetividades Por eso También Me interesaba Mucho Hacer las Visitas Guiadas Dentro Porque Claramente Eran otras Muestras Siempre Había Discusiones Hubo una Persona Que me dijo Bueno Pero Todo esto Que nos Estás contando Tiene que Aparecer Como ficha Técnica Abajo De cada Obra Y Y Otra Persona Dijo No Pero Nada Que ver Y ahí Se armó Y yo dije Qué bueno Eso también Porque Hasta dónde Uno Da Qué quiere Ocultar Qué suelta Y ver Qué pasa Yo Hice Este Este desplazamiento Pero Porque No No podía Parar Porque Me daba Cuenta De que También Tenía que Aprovechar La escala Del espacio Y Aparte Bueno Casi Fueron Surgiendo Las obras Post Muestra No Es que La muestra Se montó Y de ahí Aparecieron Los conversadores Aparecieron La obra De teatro Aparecieron Estas Partituras Se sigue trabajando Todo eso O sea Como que continúa Fue como La muestra Fue como El disparador A toda Esta Metodología De trabajo Me encanta Eso También Como Aprecié Mucho Los videos Porque Nos Como que Nos platicaste Nos escribiste El espacio Pero la rampa No parece Que es tan grande En algunas imágenes Claro Sí Bueno La instalación Ahora Esta Se desarmó Y se volvió a armar En un museo Campo Está al aire libre Se le hizo un tratamiento A la madera Para que no No se pudra Pero bueno Ahí está Se va Se va a inaugurar El museo Creo que A fin de año Y se va a inaugurar Esa pieza Con la obra De teatro Adentro Es el museo Campo De Cañuelas Que es de la fundación Tres Pinos Del museo Marco Así que Todavía continúa La instalación Es ahora Que ya tiene Cobra otra escala Ya no interviene Un edificio arquitectónico Sino que Es parte Como de la naturaleza Las ramas Empiezan a meterse La humedad Yo alucino Que algún hornero Haga algún nido Dentro de la instalación Pero bueno Tenemos ahora Pensado De acá A cinco años Una acción Por año Dentro De la instalación Esto ¿no? Poder hacer la obra De teatro Hacer La partitura Y que toque Una banda Adentro Y de a poquito También yo Voy Y le hago Alguna intervención Y se va Se va modificando También La instalación En Instagram Hay varias imágenes De hecho Hay un video Que pueden ver Lo que estoy Diciendo De la instalación En la naturaleza Bueno Me encantó Eso que dijiste Ahorita Como que El archivo O sea El archivo Un poco Se está pensando Como O sea Se convierte En un espacio Y el archivo Es vivo Y el espacio También se va activando Como que eso También Te obligó A integrar Como Otra forma De pensamiento Sobre Esa estructura Que atraviesa Justo del archivo ¿No? Como a mí me pareció Eso O sea Como que eso hacía En el espacio Y en el archivo Esta cosa De andamio Y de rampas Como algo Que iba deslizando Así Como Como rebanando El archivo Por pedazos Y como que Por un lado Cuando empezó La charla Como yo decía Que loco Como que Él es una Especie De oráculo Como que yo decía ¿Dónde encontró Ese archivo De identificaciones? Así Como Como es que De pronto De tanto Buscar También Empiezan a llegar Cosas que De alguna forma Se están Dramando Y luego Con ese material Hacer este tipo De lecturas Invitar a esta gente O sea Que incluyeras Tu mamá Hacer este tipo De lecturas Como que Todo va tomando Una cosa Como que se va Amazando Y va tomando Una cosa Mucho más Compleja Y justo eso ¿No? Como que se van Abriendo Capas Y al final Ver los videos Pues un poco Yo sí me vi Como teniendo Estas discusiones Mentales Con uno mismo Y en la impotencia Un poco Como estos actores De tratar De escribir ¿Qué estás haciendo? ¿No? Como ya De pronto Tanta información Se vuelve Tan abrumador Para uno Que ya Yo sí de pronto Me siento así Como que ya Ni siquiera sé O no puedo Explicar Lo que estoy Intentando hacer ¿No? Y como que En eso me vi Y dije Pues sí Así se siente O sea Es tan gracioso Porque así se siente ¿No? Así se siente uno Cuando está en su cabeza Y yo digo Pues es que Con un tamaño De este archivo Que pues sí Tienes razón Tu curadora Y razón ¿No? Como son 16 Sextos en una Pues es que ¿Cómo ¿Cómo empiezas A desmenuzar esto? ¿Y cómo empiezas A dar el sentido? ¿Y cómo lo vas Trajando Y lo vas hilando? Y vas eso Pues justo armando Como todo Una narrativa Que tenga sentido También para los demás Y que no sean Como estas Historias Seccionadas ¿No? Como pues sí Obviamente es un trabajo De la vida Y que Que pierdas El control Tú también De este archivo Con un grupo De teatro Pues sí Como que Hace todo El sentido Al final ¿No? Como dices A lo mejor Ya en esta locura De pandemia De todos enterrados De Te cierran La expo Te la abren ¿No? Como ya hay que inventar Nuevas formas De leer Y de acercar A la gente A tu trabajo Pues sí Es como una especie De Obvio De dinámica Que no existe Y que hay que inventar Y adaptarse ¿No? Como en ese sentido Qué delicia Ver tu trabajo Que todo el tiempo Se está Autoconstruyendo Y Y Renovando Y como Pues eso Sí 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 Gracias Está bueno Porque Sí Hay algo De Como de la mutación ¿No? Constante Y esta incorporación Creo que Del humor Lo que hizo Fue En mi proceso Como yo estoy Entendiendo las cosas Sacarle No es que le resta Importancia Como a las series Del índice O del glosario Sino que Le mete oxígeno Lo empieza Como a A llevar A la cultura popular O sea Que es lo que a mí Me interesa Y no queda Como intelectualizada Los procesos Sino que Empiezan como a ¿Qué es lo que yo intento? Que Poder O sea Que la obra Pueda Meterse Como por todos Los Lugares ¿No? Y que no Y que no sea Como para Para un solo Sector Para una elite ¿No? Sino que pueda Pueda estar Como más Vinculado A Sí A la calle O a procesos Socioculturales ¿No? O sea Procesos Populares ¿No? Sociales Que es re difícil Porque O estás ilustrando O estás pamfleteando ¿No? Entonces Creo que Al incorporar A gentes Que Que trabajan Desde otro Lugar Empieza Uno A A A soltar Y a empezar A decir Bueno Exploremos Por acá También ¿No? Que me parece Que es Súper válido Como no No estar No tengo que ser Yo el que me censure ¿Viste? Porque Tal vez En otra Época Sí Me autocensuraba Y estaba tratando De Tengo que decir esto Bueno Y el decir Un montón Un montón Pero En muy poco tiempo También eso Como aprovechar El momento Para Canalizar Y sacar Pero Nunca son Yo ya me di cuenta Que no puedo Trabajar Que necesito Un Otre O sea Para poder Que sea Discutir Tomar un café Charlar Y ver Y ver Qué forma Tiene Esa Esa Conversación Qué deriva Una de las cosas Que aprendí Con este proyecto Es que Nunca más Quiero Pensar Solo Y eso me parece Que Está bueno O sea Porque No sé Me hace bien Lo disfruto No estoy peleando Con mis monstruos Los comparto Y el otro Me habla también De sus monstruos Y ahí vamos ¿No? Bueno Pues muchísimas gracias Por compartir Todo esto Con nosotras Muchas gracias A todos Los que Nos acompañaron Pues sí Yo creo que Nos vamos a quedar Con muchas cosas Aquí Y dándole vueltas Y seguir encontrando Resonancias Cuando salgamos De este De este cuadrito Pero sí Bueno Muchísimas gracias Gracias A todos los que están Ahí Escuchando Y bueno Gracias Le mandamos a Le mandamos a Un fuerte abrazo Que anda por allá Y bueno A seguir A seguir produciendo Me parece que El proyecto De ustedes Es alucinante Y bueno Se van sumando Colaboradores ¿No? Y eso me parece Que está Bueno Así que Gracias Pues Muy correspondiente Fuerte abrazo Igualmente Muchas gracias Chau 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 chau